Quedando Más o menos claro las primeras posiciones Y de los hombres que han pasado Por La barra Jesús Carballo ha conseguido la nota más alta En 9.75 Estamos viendo aquí Todas las demás Quien más se ve acerca es John Rollinsberger El estadounidense Pero el 9.75 de Jesús Carballo Que de momento está noveno Quedan todavía por salir hombres en esta rotación Es la nota más alta dada en este concurso Dos, esta final individual Esto todavía nos hace tener Más esperanzas para la final Del último día En donde Jesús Carballo Yo creo que debería estar en el podio Se a Swan Lee El hombre que ha entrado en esta rotación En primera posición Preparado para realizar Su salto Una inversión adelante Una paloma mortal adelante Con el cuerpo extendido en el segundo vuelo Con una nota de partida de 9.80 Es el último en saltar Qué lejos, qué bien Qué bien Pues si Boropae se despedía Él con este 9.812 Se coloca a Swan Lee En primera posición Y esto Va decantando Es el último en saltar